¿Y los sabores? ¿Y los sabores? Por eso en Olmeca, inventamos un aceite obviamente revinado. Aceite Olmeca Light. En su doble proceso de recelación, se evita un aceite en dos veces en su agua, más asomable. Olmeca Light. 105.5, escucha. ¿Sabu mini? Hola. Hola señor, ¿cómo está? Ay, qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Ay, qué bueno, por ti. Todas las palabras siempre así es. ¿Usted dónde viene? Soy de Suiza. ¿De Suiza? Ah, más retirado. Sí. ¿Conocés aquí en San Pablo? No, paso por... Zununá. Paso por San Marcos. Paso por San Marcos. San Marcos. ¿Y aquí en Poblín? Sí. Sí. ¿Te vas a ir a Santa Clara a 148? Sí, me voy a la Panamericana. ¿Panamericana? ¿Ya te va a regresar? Ajá. No, no, me voy por... Me voy por Cobán. Ah, por Cobán te vas a ir. Ah, no, no es por... No es por país, te vas a ir a... Ah, después me voy por Belice. Ah, después que pases que hay en Tones. Sí. Yo creo así. Ajá. Es que yo me estoy recordando a que este país es, conmigo toda la vida. ¿Sabes por qué? Ah. Como yo estoy trabajando aquí por eso, si te conozcas. Ah, sí. Voy a prestar cinco pesos. Cinco pesos lo voy a prestar, solo porque para tomarme. Ajá. Sí. Sí. O sea, sabe al restaurante, no sé dónde viva. ¿De qué? Cervezas. Cervezas. ¿De calteca? Ajá. ¿Champán? Yo no bebe. Sí. No bebe. Cervezas. 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 Porque nuestro país, ¿eh? Sí. Nuestro país era aquí en San Pedro, en San Juan, San Marcas, en El Lion, en Pane. Ah. Y hasta aquí donde está tu país, trato de mulegas, ahí es poquita, ¿sí? Voy a prestar cinco pesos. Sí. 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 Sí es. Hola, señor. No. Sí, japan. Es turistas. No. Me dio su palabra, no se roba la persona, digas de la persona, ¿verdad? No roba de eso, no se meta aquí en la bolsa. No. Lo que hay, la verdad que no. No. Es que no es lo que tengo la ciencia ahí. Ah. Estudio poquito. Por eso estoy hablando. Ajá. Tú, Fuacning, de Juanjo, Bones, Flangri. Yo me llamo Flangri. Ah, ok. Te llamo Flangri. Pedra. Ajá. Mucho gusto. Mucho gusto su lado. ¿Y eso? ¿Cómo es? Me llamo Rolando. Me llamo Rolando. ¿El apellido? Juan. Juan. No se baja por nada. Ok. Mucho gusto. Mucho gusto. Te voy a poner 5 pesos. Ah, sí. Sí. ¿Has visto? ¿Puedes leer? ¿Bien? Aquí tengo un... Yo soy un peregrino. Sí. Estoy andando por acá. Ah. Ah. Esto se me entiendo un poquito. Pero vemos. ¿Sabes leer? Sí. Correctamente. Tengo un papel aquí. Ah, sí. Un momentito. No se aguanta. No se aguanta. No se aguanta. No se aguanta.